¡Hey! Muy buenas cracks, máquinas, espero que se encuentren de maravilla y el día de hoy tenemos abdomen y pecho desde casa sin equipo así que prepárate y vamos a por ello Muy bien, y el ejercicio número uno que vamos a estar realizando son los medios burpees así que las manos a lo ancho de los hombros, justo aquí, los pies juntos y ahora rodillas a el pecho de esta forma y vamos a hacer 12 repeticiones así que empezamos máquina, uno, venga, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Muy bien, ejercicio uno Ejercicio dos, vamos a hacer ahora medios burpees pero primero aquí voy a hacer flexión y luego medio burpee si eres principiante, primero aquí y luego subes y aquí, vale, de esta forma igualmente vamos a hacer 12 repeticiones así que prepárate, respira, inhalo, posición, hacemos una flexión y luego medio burpee ¿Listo? Flexión y medio burpee Flexión y medio burpee Continuamos Vale, excelente máquina Medio burpee Va, medio burpee Venga Y medio burpee Vamos Tú puedes, eso es No te rindas Vamos crack Eso Muy bien Vamos Vamos ¿Listo? Cinco más Uno Venga Dos Venga Tres Venga Cuatro Cinco Excelente Ahí está la máquina Ejercicio dos Medio burpee Y flexión Ok Siguiente Ahora vamos a hacer Flexión T Que se ve de esta forma Vamos a colocar manos a lo ancho de los hombros Y ahora lo que voy a hacer es simplemente subir aquí Y luego aquí Ok Entonces primero a un lado y luego al otro Nos vamos A un lado Y al otro A un lado Venga Y al otro Eso A un lado giro por completo Y al otro A un lado giro Y al otro Eso A un lado Y al otro Eso es A un lado Venga A el otro Venga A un lado Esto diez más Uno So Dos Venga Tres Cuatro Muy bien Cinco Eso Seis Siete Ocho Venga Nueve Y diez Excelente Máquina Súper bien Que tal Como te sientes Como vas Respira Vamos a hacer ahora Igualmente Dos ejercicios En uno Así que para esto Voy a hacer Flexión Y escaladora Cruzada Como es Flexión Ya sea aquí O si eres principiante Rodillas en el piso Aquí Y luego Cruzo Ok Flexión Cruzo Flexión Cruzo Sígueme Cruzo Flexión Y cruzo Flexión Y cruzo Muy bien Flexión Cruza Flexión Al otro lado Flexión Al otro lado Flexión Al otro Eso Cruzo Flexión Cruzo Flexión Eso Flexión Vamos Eso es Listo Ocho más Una Dos Venga Tres Vamos Cuatro Si puedes Cinco Seis Venga Siete Y ocho Eso es Muy bien Máquina Súper Súper bien Ok Vamos a hacer ahora Flexiones con las manos juntas Ya sea Justo aquí Si eres principiante O Normal De esta forma Aquí Pero Cuando Bajes Vamos a estarlo haciendo Bajando en Cinco segundos Entonces Estoy aquí Bajo en Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y subo Explosivo Bajo Bajo en Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y subo Explosivo Vamos a hacer solamente cinco Repeticiones de este ejercicio Así que Nos vamos Crack Por ello En tres En tres En dos En uno Bajo en cinco Cuatro Tres Dos Uno Arriba Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Arriba Una última Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien Excelente ¿Cómo vas Crack? ¿Cómo vas máquina? Venga Respira Toma agua Si necesitas agua Y si no Simplemente Quédate aquí Respira Y exhala Vamos a hacer ahora Crack Máquina Plancha Y haciendo esto de aquí Plancha Y un brazo Lo cambio ¿Cómo es? Muy simple Me lo subo uno Voy a ponerme aquí Para que lo puedas ver Entonces estoy aquí En plancha Mano Subo Y el otro igual sube Luego bajo Bajo Subo Subo Bajo Bajo Subo Subo Bajo Bajo Subo Subo Plancha Y brazos Subiendo Y bajando ¿Ok? Entonces Vamos a hacerlo Diez veces Estamos listos Nos vamos en tres En dos En uno Y uno Y dos Eso Tres Venga Cuatro Cinco Vamos Seis Eso Siete Ocho Dos más Nueve Y diez Muy bien Perfecto Máquina Ejercicio simple Siguiente Vamos a hacer ahora Flexión Y cuatro escaladoras Entonces voy a estar aquí Voy a hacer flexión Ya sea aquí O nivel principiante Aquí Y lo voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Flexión Vamos a hacerlo Cinco veces Cinco Flexiones Y veinte escaladoras En total Así que Prepárate Máquina Justo aquí Nos vamos Listo Entonces Una Cuento Uno Dos Tres Cuatro Dos Uno Dos Tres Cuatro Tres Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está Muy bien Máquina ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok Súper bien Muy bien Máquina Último de hoy Último de hoy De esta rutina En casa Para abdomen Y para pecho Súper simple Como te puedes dar cuenta Los resultados Increíbles Así que Vamos a hacer ahora Flexión Y Vamos a hacer Este movimiento aquí Separando y juntando pies Flexión Separo Junto Flexión Separo Junto Flexión Separo Y junto Ok Vamos a hacerlo Ocho veces Así de fácil Así de simple Ya para terminar El día de hoy Estamos listos Entonces prepárate Los pies juntos También puede ser aquí Y luego subes De esta forma Ok Vamos a hacerlo ocho veces Uno Dos Tres Venga Cuatro Cinco Eso Seis Siete Y ocho Y ocho Y máquina Rutina Completada Lo has hecho Lo has conseguido Espero que te haya sido Súper súper útil Si es así Ya sabes Un buen like Comenta que lo has hecho Que lo has conseguido Y dime Y dime que otras rutinas Quieres ver En este Canal Pero Máquina Ahí está Si aún te queda Pila Puedes hacer este video Una vez más Y ya estaría listo Y si no No pasa nada Muy buen trabajo Excelente Descansa Recupérate Toma agua Come bien Y nunca te rindas Así que Ahí está Máquina Mi nombre es César Borja Espero que tengas un día Espectacular Cuídate muchísimo Y nos estaremos viendo en un próximo video Recuerda Que yo creo en ti Que sin excusas Ya por ello Crack